Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia, de Strongest Hero, bienvenidos amigos para el canal, hoy os traigo un vídeo sobre cómo jugar en emulador, en este caso en Bluestacks, siempre os recomendaría Bluestacks, no me paga Bluestacks, ojalá me pagase Bluestacks, arroba Bluestacks, págame, siempre recomiendo su emulador porque literalmente es el mejor, de hecho hubo muchísimas personas que me dijeron, oye que hace, no puedo jugar, que tengo que hacer, yo, que emulador utilizas, Nox, desinstalas esa mierda, bájate Bluestacks, que es el mejor emulador que hay, no me pagan, Insisto, no me pagan, ojalá me pagasen, pero no me pagan, hoy os voy a enseñar cómo jugar con mando, ya os traje un vídeo parecido para el One Piece Fighting Pad, pero obviamente, como este juego varía un poquito en términos de HUD, de HUD, pues no funciona, bueno, sí funciona, pero no como debería funcionar, así que os traigo un mapeado que he creado, que os va a venir de locos, os va a venir increíblemente bien, que para descargar lo único que tenéis que hacer es entrar en mi Discord, ahora os explicaré cómo, os voy a enseñar cómo instalarlo y todo en el emulador, también se puede jugar con mando en el móvil, creo que hay aplicaciones para conectar el mando por Bluetooth y cosas por el estilo, incluso conectar el mando de alguna forma con cable, imagino que habrá algún tipo de cable para conectarlo, pero en móvil me parece bastante cómodo jugar con los deditos, sin embargo, jugar con teclado ratón es un poco más molesto, es un poco más incómodo, y con este mapeado que os traigo el día de hoy, la verdad es que se juega de locos, literal, el juego cambia muchísimo, de hecho, pues como veréis, voy a ponerme por aquí, y veréis que me muevo sin ningún tipo de problema, tengo las manos aquí, no estoy tocando absolutamente nada, y como veréis, pues bueno, aquí no estamos en el combate, pero ya os digo que puedo hacer un montón de cosas que nos podrían, pues bueno, ayudar a pelear de una forma más, más, cómo decirlo, más dinámica, aún estando en un emulador. Para ello, para explicaros cómo va a funcionar el sistema de combate, muy pero muy sencillo, nos vamos a ir a Hero, nos vamos a ir a Izuku Midoriya, por ejemplo, y nos vamos a ir a Training para explicaros cómo funciona, porque es muy pero muy sencillo, obviamente, nada más instalar esto, diréis, pues bueno, no doy ni una, qué mierda de controles, es normal, es totalmente normal, tendréis que acostumbraros a básicamente, pues, jugar de esta manera, ya os digo que no es fácil, os tenéis que acostumbrar a, básicamente, volver a aprender a jugar, porque no es para nada fácil cambiar de controles cuando estamos acostumbrados a jugar de una manera, y luego, pues bueno, pretender que juguemos de la misma manera, ¿no? Básicamente, para pegar ataques básicos, esto lo podéis modificar realmente si queréis, pero yo me he puesto el que me parece más cómodo, ¿vale? Pegar ataques básicos con la A, el botón que literalmente estaría justo ahí, ¿no? Que sería, pues, podríamos contar que estos botoncitos tendríamos por aquí la A, la X, la Y y la B, yo lo tengo colocado de esta manera, pero vosotros podríais colocarlo como os dé la gana, pero como estáis viendo, la A, para darle básiquitos, la X, lo tengo justo a la izquierda para pegar la habilidad principal, que sería esta de por aquí, ya veis, la estoy spameando por aquí, la tiramos las máximas veces posibles, para ello voy a ponerme aquí el Unlimited Power, y como estáis viendo, pues bueno, la B, la spameamos, la spameamos, la spameamos, luego pasaríamos a la irriega, que estaría el botón de Charge, Smash, y luego, pues bueno, la B, que sería la última habilidad básica que podríamos tirar. Por otro lado, ya sabéis que en este jueguito tenemos bastantes cosas, que obviamente son aparte de las habilidades principales, que son la esquiva, la que estáis viendo por aquí, que yo me lo he puesto en el L1, me parece bastante, bastante cómodo, la verdad, y es muy sencillo, pues bueno, estamos por aquí peleando, sin más, el rival va a tirarnos una habilidad, pues le doy al L1, pa, y esquivo, y pa, y pa, y la verdad es que el Dash en este juego es una completa maravilla. Luego tendríamos la habilidad definitiva, que sería el especial de cada uno de los personajes, que nos bustea durante un tiempo, o que hace que hagamos algo en particular, ya sabéis, cada personaje tiene lo suyo en particular, y Deku tiene el One for All, para activar el One for All yo tengo puesto el R1, que sería, pues bueno, la habilidad que nos bustearía el resto de habilidades. Y sin más, básicamente sería de las poquitas cosas que tendríamos que tener en cuenta en sistema de combate, luego hay otro tipo de cositas, como sabréis, pues bueno, la Ultimate, que en este caso he tenido que poner una combinación de botones algo más compleja, o algo más, bueno, menos accesible, o menos normal, porque obviamente hay tantas habilidades en pantalla que nos quedamos sin botones, esto con los dedos es muy sencillo, pero con un mando mapear esto es relativamente complicado, pues hemos tenido que poner una combinación que es el RT, si no recuerdo mal, correcto, el RT y el triángulo, que sería, pues bueno, una combinación para tirar la Ultimate, tampoco la tiramos tantas veces, así que sin más, vemos que tiramos la Ultimate y ya estaría sin ningún tipo de complicación. Pero bueno, como estaréis viendo por aquí, tenemos además otro tipo de habilidades, como el golpe fuerte, que esto, corregidme si me equivoco, yo lo he utilizado una vez y fue en el tutorial, que sirve para deshabilitar, bueno, deshabilitar, destunear medianamente a lo que es el rival, sin más, insisto, lo he utilizado literalmente una única vez, y aparte tendríamos, como estaréis viendo por ahí arriba a la izquierda, la parte donde pone Tutorial Complete, Good Luck, Hero, por desgracia, me tendría que meter en el PvP para enseñároslo, pero también están los botones para cambiar de personajes, veis que si le doy a estos botones, a los botones laterales, a la izquierda y a la derecha, estoy tapeando en dos puntos y esos dos puntos son los que nos sirven para cambiar de personajes en el PvP, también nos viene muy pero que muy bien. Y el único fallo de este mapeado, gente, que por cierto, esto tampoco lo he... se me ha olvidado mencionarlo, cuando algunos personajes tiran una habilidad, recordad que se activa una a otra, que sería la que se sitúa por aquí, pues también está mapeada esta habilidad, las habilidades que activan ese tipo de habilidades extra son, en este caso, la Q y la W en el juego, pero en mi mando ya sabéis que es la X y la Y, pues también tenemos un mapeado, que sería simplemente pulsando el LB, creo que es LB, siempre me equivoco, creo que es LT, correcto, el LT, que lo que haría sería tirar esas habilidades como estáis viendo justo ahí, que serían las habilidades que activarías cuando tiras las habilidades principales. Ahora mismo no las tengo activas, no me acuerdo muy bien por qué, no sé si es porque... se supone que son las ayudas o algo del estilo, no, las ayudas no son, sin más, se activan algunas habilidades por ahí, es importante tenerlo en cuenta. Y ya estaría, o eso era solo para el Fighting Path, ya me estoy liando. Y en fin, el único fallo que le veo al mapeado, que esto os lo intentaré arreglar para futuras actualizaciones, quizás suba otro vídeo para explicaroslo, por cierto, también mueves la cámara con el stick derecho, como estáis viendo por aquí, y movernos obviamente el stick izquierdo. Único fallo que le veo al mapeado, que espero poder solucionarlo en tu un tiempo, son las cartas activas. Las cartas activas son el señor ese gordote que está justo encima de la habilidad W y justo al lado de la Ultimate, que como sabréis cuando la tiramos, pues aparece un aliado y hace algo. En este caso, pues este señor entra y pega un puño. ¿Qué es lo que pasa? Yo lo tengo bindeado para el botón de hacia arriba, porque es una... para tirar esta habilidad es una opción de... ¿Cómo se dice? De deslizar. Entonces, teniendo en cuenta que tenemos que deslizar, hay una opción muy complicada, y es que si tenemos dos cartas activas, que como sabréis cuando avancéis un poquito en el juego podemos poner dos cartas activas en el mismo personaje, creo que no va a funcionar esto. Creo que no va a funcionar esto. ¿Por qué? Porque creo que hay que tirar para arriba y tirar a un lado o a otro dependiendo de la carta que quieras tirar. Y eso obviamente un mando no nos lo permite, o al menos de momento no sé hacerlo. Así que, estad atentos al canal, porque posiblemente os actualice el mapeado para que podáis jugar de una forma mucho más sencilla. Pero el mapeado es perfecto, el mapeado está súper, súper completo, y ya veis que funciona perfectamente bien. Para descargarlo, muy sencillo, vamos a ponernos en mi... en lo que viene a ser mi tal. Como veis estoy jugando en BlueStacks, ni trampa ni cartón, insisto, no me pagan, pagadme, por favor. Y es muy pero que muy sencillo. Vais a tener en la descripción mi Discord, ¿vale? En el Discord os metéis y tenéis nada más y nada menos que esto de por aquí, que es mi Discord habitual. Hay un montón de canales, hay un montón, un montonazo de canales. El canal general, el de bots, el de YouTube y Twitch, que te avisa de los vídeos y de cuando estoy en directo, etcétera, etcétera, etcétera. El canal del Grand Cross, el canal del OPTC, el canal de tal, 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 tal. Y llegamos al de My Hero Academia, The Strongest Hero. Y es muy pero que muy sencillo. Lo abrís, le dais al botón de jugar con mando y descargáis esto de aquí. Yo lo descargo porque ya lo tengo. Me hace mucha ilusión decir esto, ya lo sabéis. Me encanta decir esto. Yo lo tengo aquí descargado, mapeado de BlueStacks. Tengo el de Fighting Path y el de Strongest Hero. Como creo que muy sencillo. Sin más, lo descargáis y hacemos lo siguiente. Nos vamos directamente a BlueStacks. Nos vamos aquí a la configuración de control o control de juego. Le damos aquí y abrimos Editor Avanzado. Como estáis viendo por aquí, se abre este pequeño desplegable. Aquí veis toda la configuración, que es un poco liosa. De hecho, la configuración de AWSD no saldrá. Yo la he puesto encima porque a veces mi mando falla. Yo no sé si es porque mi mando está a pocho, pero a veces mi mando falla. Pero ya habéis visto que funciona perfectamente. Esta sería la configuración. No tenéis que tocarlo para absolutamente nada. Y lo que tenéis que hacer es lo siguiente. Importar. Le damos aquí a donde tengamos el archivo y lo instalamos. Ya está. Le dais. Le dais a abrir y ya está. Y lo tendréis aquí. Seleccionáis el nombre con el que lo habéis guardado. Yo lo tengo guardado como mando. Y ya estaría. Muy pero que muy sencillo. Podéis jugar con mando sin ningún tipo de problema. Muy fácil. Muy todo. Muy todo. Está todo muy pero que muy bien. Así que disfrutad de este juegazo. Que con mando es una completa locura. La verdad es que yo creo que cambia bastante. Por lo menos yo agradezco muchísimo jugar con mando. Y a practicar. Que ya os digo. Toca literalmente empezar desde cero a aprender a jugar otra vez. Nada más. Me voy a despedir por aquí. Insisto. Quedaos atentos a lo que es el canal. Quedaos atentos a lo que es el Discord también. Y mis redes sociales. Por si posteo una segunda versión de este... De este... De este mapeado para el mando. Para el tema de las cartas. Que es el único problema que le veo. Ya os digo. No. Es el único... El único. Literalmente el único problema que le veo a este time... Este... A este mapeado. Nada más. Me voy a despedir por aquí. Si te ha gustado el vídeo. Por favor. Dale un pedazo de like. Comparte el video con tus amigos. Que sepas que quieran jugar con mando. Porque literal. Se hace muy divertido. Y nada más. Me despido por aquí. Si te ha gustado. Dale un pedazo de like. Suscríbete al canal. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un besito. A chao luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!